Buenas tardes, yo soy José Francisco Mejía Martínez, perteneco al Grupo C de Habilitación Docente para Abogado. Voy a iniciar en este blog con Eugenio María de Hostos. En la primera entrada vamos a conocer el buen amigo. Era un buen amigo, así lo describían los que llegaron a conocerle a ese gran educador. Vamos a la segunda entrada a conocer al humanista. Además de ser un gran educador, Eugenio María de Hostos fue un verdadero humanista. Y para la tercera entrada tenemos al educador, que nació en Puerto Rico y se trasladó hasta la República Dominicana con la finalidad de instruir a nuestro pueblo con la formación de los docentes. Hasta aquí nuestro blog. Espero que haya servido de bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.